Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenido, arrasate on, bienvenidos a esta reunión de lectura. Esta vez vamos a leer el episodio, los episodios 16 y 17 de Niño de pijama de rayas. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para empezar. Decirme cuándo esté. ¿Está ya? Sí. Voy a engrandar un poco la pantalla y voy a empezar. Empieza tú, Jesús. Jesús, estás ahí, activa el micrófono. ¿Empiezo yo? Sí. Empieza tú, leyendo. Durante la semana siguiente, madre parecía muy descontenta. Con la vida de Acheviz y Bruno Saca porque estaba triste. Antes, sí, también odiaba aquel lugar porque no podía nombrarse o comprarse con su vida en Berlín. Y echaba de menos muchas cosas. Como sus tres mejores amigos. Ahora todo hacía todo hacía. Se ha cambiado y gracias a Samuel que se había convertido en una persona muy importante para él. Pero madre no tenía a nadie con quien hablar. Paqui, te toca a ti, adelante. Iba, adelante. Paqui, demoria. Bruno no podía escuchar a escondida. Pasi fue durante desde en la tarde del despaño de padres. Mientras padre i Elternén estaba dentro hablo hablando. Uno no quería escuchar pero sus padres hablaban en voz tan alta que no los oyó. Eso es horrible. Ya no soporto vivir aquí, dice Madre No tenemos alternativa Este es nuestro trabajo Y contesto, padre No, este es tu trabajo Tu trabajo no es nuestro Si quieres, puedes quedarte aquí Le interrumpió, madre Siga leyendo ¿Y qué pensará la gente Si permito que tú y los niños Volváis a Berlín sin mí? Harán preguntas sobre el trabajo Que hago aquí, dijo padre ¿Sigo? Sí Trabajo, a esto llamas trabajo Grito madre Bruno no llego mucho más Sigue, sigue Porque las voces se estaban Acercando a la puerta Así que subió a la escalera muy de prisa Para que no lo oyeran Sin embargo, había oído suficiente Para saber que tal vez Rezarán a Berlín Y me sorprendió comprobar Que no sabía qué sentir por esa noticia Jaca, agárate Os toca a vosotros País vasco Adelante Le encantaba que en Berlín Le encantaba vivir en Berlín Seguro que allí no había cambiado mucho las cosas Seguramente que sus amigos Habían Le habrían olvidado La abuela había muerto Y así nunca tenía noticias Pero Bruno se había acostumbrado A la vida En Auschwitz María No le importaba Aguantar El profesor Y así se llevaba muy bien Como haría La criada Crecete Dejaba en paz Y a una parecía Tantota Sus tardes Conversación Cuando Samuel Le llenaba De alergia Bruno Estaba Concurso No sabía Cómo Si Ni Decidió Que Pasará Lo que pasará Aceptaría La decisión De sus padres Sin Protestar Omiguar Os toca a vosotros Omiguar Manuel Os toca a vosotros Ahora Sí Antonio Sí Durante una semana Nada Cambió Padre Pasaba Mucho tiempo En su despacho O al otro lado De la Alhambra Alhambra Madre Estaba Muy callada Durante todo el día Y dormía mucho Además Bebía demasiado alcohol Medicinal Bruno Estaba preocupado Por su salud Porque No conocía A nadie Que necesitaba Tomar Tanto Por Por Tanto Medicinal Greter Se dedicaba A consultar Periódicos En su habitación Y Y coleccionar Mapa Sobre la guerra Y Bruno Bruno Hacía exactamente Lo que Le pedían Sin Causar Ningún problema Y disfrutaba De su amigo Secreto De que Nadie Sabía Nada Hasta que Hasta que Un Buen día Padre Llamó A Bruno Y Gretel Y Gretel A su despacho Y le comunicó Los cambios Que se acercaban Sentados Niños Además Decidió Vuestra madre Y yo Realizar Ciertos cambios Decidme Soy feliz Aquí Preguntó Padre Si padre Por supuesto Respondió Gretel Si padre Preguntó Bruno Y nunca Echais De menos Berlín Podría Preguntar Padre Bueno Yo sí Lo he hecho Mucho de menos No me No me Importaría Volver A tener Amiga Dijo Gretel Amiga Mónica Adelante Te toca a ti Dime Ah vale Si Amigas Si He pensado De a menudo En eso A veces Te abrazo Sentido Sola Dijo Padre Si Muy sola Confirmó Gretel Y tú Bruno Echaste menos A tus amigos Preguntó Padre Pues sí Pero creo Que allá Donde fuese Siempre Echaría de menos A alguien Respondió Bruno Sigue Sigue Mónica Leyendo Pero ¿Te gustaría Volver a Berlín Con Madrid De tel? Preguntó Padre Bueno Si tú no vienes No me gustaría Respondió Bruno Entonces Preferirías Quedarte aquí Conmigo Preguntó Padre Preferiría Que los cuatro Continuáramos juntos En Berlín O en Auschwitz Contestó Bruno Ahora Te toca Jesús ¿Te toca? Sí Me temo Que de momento Eso no será posible Tengo que seguir En este puesto Y de momento No puedo irme Por otra parte Madre Creo que este Es un buen momento Para que Los tres Volváis A la casa De Berlín Pensando Lo bien Quizás Madre Tenga razón Quizás Este no Es un lugar Adecuado Para criar A dos niños Dijo padre Pues aquí Hay cientos De niños Lo que pasa Es que Están Al otro lado De la Alambrada Dijo Bruno Sin pensar Lo que Decía Tras ese Comentario Hubo un gran Silencio Padre Y Grete Tiraron A Bruno Con asombro Espa Espa Aquí Te toca A ti ¿Qué quieres decir? ¿Con qué? Al otro lado De la Andada Hay cientos de niños ¿Qué sabes tú Sobre lo que pasa allí? Con tu padre Bruno abrió la boca Para responder Pero temía Meterse En problemas Que hablaba demasiado Me veo desde la ventana De mi cuarto Y todas llevan Pijama de raya Aunque estén muy lejos Bruno dijo Finalmente ¿Ya hay pijama de raya Y has estado observándolos? Preguntó Padre Bueno Os he visto Contestó Bruno Jaca Garate Os toca a vosotros Jaca Garate Adelante Os toca a vosotros leer Muy bien Bruno Madre Tiene razón Lleváis mucho tiempo aquí Ya es hora Que volvéis A la A la casa De Berlín Dijo Padre Y así fue Como se tomó La decisión Enviad Un aviso Para que limpiaran La casa A fondo Y Padre Anunció Que madre Greta Y Bruno Regresarían A Berlín La semana Siguiente Volver A Berlín No le No le Producía A Bruno Tanta ilusión Como había podido Imaginar Y además No tenía Ninguna Gana De comunicarle A Samuel Que se tenía Que marchar Bueno Ya hemos leído El episodio Dieciséis Ahora mismo Vamos a hacer Unas preguntas Jesús ¿Qué tal Que te parece Que Que el amarre Y el padre De Bruno Protesten Que si protestan Pues Que era Por Por el Vegetar De su Hijo Más 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 Paqui Que te parece Que el padre Que te parece Que Bruno No se meta En ningún problema Por la Alambrada Hombre Parece un poco Para mí Mal Parece un poco Mal Eh Jaca Grate Que os parece De que Bruno Se vaya A Berlín Sin desperdice De su amigo Samuel A mí me parece Muy mal Porque se queda Sin amigos Eh Omiguar Manuel ¿Qué tal Te está pareciendo Este episodio? Un poco triste Porque El padre Quiere Alegarlo De Oswitz Seguramente Por la situación Que hay En Oswitz Eh Mónica ¿Qué tal Te parece El papel Del padre De Bruno En este En este Episodio? Pues El papel Del padre Del chico Pues me parece Me parece Un poco Hombre Me parece Un poco Mal Que se despidan Así Hacia la francesa Así Hacia la francesa Como yo digo Normalmente Sin 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 despedirse De nadie De nadie Ni siquiera Eso está Muy mal Y Y por qué Piensas Por ejemplo Mónica De que Bruno Se puede Meter En problemas Cuando ve A la gente De la alambrada Hombre Pues Yo pienso Que Porque Bruno Se puede Meter En problemas Porque Pues yo pienso Que Bruno Se puede Meter En problemas Porque como ve A los niños Con pijama De rayas Y no Y no le Y les tiene dicho A su padre Que no vaya ahí Pues Yo Yo lo pienso Así Ya hemos leído El episodio 16 Ahora mismo Vamos a empezar Por el episodio 17 Y el episodio 17 Empieza a leer Omiguar Ah vale Sí Pero Manuel Si para ¿Cómo se ¿Cómo se ideó La aventura final? Ya después De que Padre Dije a Bruno Que pronto Se volvería A A Berlín Samuel No fue A la alambrada Como era habitual Tampoco Apareció El día siguiente El tercer día Cuando Bruno Llegó allí No estaba Esperó Diez minutos Y estaba A punto De volver A la casa Muy preocupado Por tener Que marcharse De Orvich Sin Haberse Despedido De su amigo Cuando A lo lejos No Vio acercarse A Samuel Eh Mónica Te toca ahí Bruno Voy Eh Bruno 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 Sonrió al verlo Sentarse En el chuelo Y sacó De su bolsillo El trozo De pan Y la manzana Que había llevado De casa Para dárselos Vio que su amigo Estaba más triste Que de costumbre Y tampoco Cogió la comida Con el mismo Entusiasmo De siempre Pensaba Pensaba Que ya Pensaba Que ya No vendías Vine ayer Y anteayer Y no estabas Dijo Bruno Lo siento Es que ha pasado Una cosa Dijo Samuel Bruno lo miró Intentando adivinar Que le podría haber pasado Que Que ha pasado Preguntó Bruno Mi padre No lo encontramos Dijo Samuel Que no lo encontráis Esto es muy raro Que quieres decir Que se ha perdido Preguntó Bruno Ahora te toca Jesús ¿Yo? Sí Supongo El lunes Estaba aquí Luego Se marchó A hacer Su turno De trabajo Con unos cuantos Hombres más Ninguno Ha regresado Todavía Yo no Te he Escrito Ninguna carta No te he dejado Ninguna nota Diciendo Cuando piensa Volver Preguntó Bruno Muy contento Samuel Que es raro Ya lo has buscado Bien Preguntó Bruno Claro Que lo He buscado Dijo Samuel No has Encontrado Rastro de él No Ni rastro Pues eso Es muy Extraño Pero Seguramente Tiene una Explicación Muy sencilla Dijo Bruno ¿Y cuáles? Preguntó Bruno Samuel Supongo Que habrán Llevado A los hombres A trabajar A otro pueblo A que tendrán Que quedarse allí Unos días Hasta Hasta que Termine Su trabajo Que verás Como No tarda En aparecer Contector Bruno Paqui Te toca Voy ¿Por dónde vamos? Me he perdido Página 121 Eso espero Ah vale No sé No sé Qué vamos Hacer Sin él Dijo Samuel Que estaba A punto De llorar Si quieres Puedes preguntarle A padre Si sabe Algo De Bruno Aunque Confiando En que Su amigo Dijera Que no No creo Que sea Una buena Idea Dijo Samuel Lo cual Produció Siete Inquietud En Bruno Pues no era Un rechazo Protundo De su ofrecimiento Sigue leyendo ¿Por qué no Padre? Está muy informado De todo lo que Ocura Al otro lado De la alambrada Insistió Bruno Parece que A los soldados No les caemos bien Bueno No sé No sé Muy bien No les caemos bien No les odian Añadió Samuel Sigue leyendo Estoy seguro De que no es así Conte tú Bruno Si los odian Pues eso Pero eso No importa Pues porque yo También los odio Los odio Insistió Samuel Con mucha rabia Y jaca Agárrate Os toca a vosotros Pero padre No O No Dias Verdad Pregunto Bruno Samuel Se Mordió Lábil Felión Y no Dijo Nada Había Dijo 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 cómo aquel hombre podía tener un hijo tan simpático y tan amable. En fin, yo también tengo que contarte una cosa, dijo Bruno. No, tras una pausa, pues no quería seguir hablando con aquel asunto. Así, Samuel, que voy a venir, como cuando se juntó Samuel, con cara de sorpresa. O mi guarro, Manuel, te toca a ti. Yo pienso, vale. Vamos allá. A ver, hoy es jueves y nos vamos el sábado, después de comer, respondió Bruno. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Siguiendo, preguntando a Samuel. Bueno, creo que nos vamos para siempre. A madre no le gusta Orvich. Dice que no es un sitio adecuado para criar a dos hijos. Así que el padre va a quedarse trabajando aquí. Pero los demás volvemos al hogar de Berlín, respondió Bruno. Entonces, no volveré a verte, preguntó Samuel. Bruno, si algún día podías venir de vacaciones a Berlín. Al fin y al cabo, no te quedarás aquí para siempre, ¿no? Dijo Bruno. Samuel negó con la cabeza. Mónica, te toca. Vale, supongo que no. Cuando te marches, ya no tendré nadie con quien hablar, dijo Samuel con tristeza. Ya, así que hasta mañana, que nos veremos por última vez. Mañana tendremos que despedirnos. Procuraré traerte un regalo especial, dijo Bruno. Quería añadir. Yo también te echaré de menos, Samuel, pero le dio un poco de vergüenza. Samuel movió la cabeza, pero no encontraba palabras para expresar la pena que sentía. Me habría gustado poder jugar contigo, aunque solo fuera una vez, solo para tener algo que recordar, dijo Bruno tras una larga pausa. A mí también, coincidió Samuel. Llevamos más de un año hablando y no hemos podido jugar ni una sola vez. ¿Y sabes otra cosa? Todo este tiempo he estado observando dónde vives desde la ventana de mi dormitorio, pero nunca he visto por mí mismo cómo es, dijo Bruno. Jesús, te toca. ¿Toca? Sí. ¿Por dónde vamos? Página 123. No te gustaría. ¿121 o 123? 123. 123. Sí. 24. ¿No te gustaría? Lo estoy compartiendo desde la pantalla de mi ordenador. Sí, ya lo tengo. Sí. ¿No te gustaría? María, tu casa es mucho más bonita, dijo Samuel. Ya, pero me habría gustado ver la tuya, comentó Bruno. Samuel se inclinó y levantó un poco la alambrada hasta formar un hueco por donde habría podido colocarse un niño de un niño pequeño, quizá de la estatura y tamaño de Bruno. Porque no, pa, cosas propuso Samuel. No creo que dejen donde está Bruno. Bruno, seguramente tampoco te dejan venir aquí todos los días y hablar conmigo, pero aún así lo haces, dijo Samuel. Eh, Paqui, te toca. Pues si me descubrieran, me castigaría en razón a Bruno. Eso, en eso tiene razón. Supongo que mañana nos veremos y nos despidiremos, despidiremos, dijo Samuel. Sotó la alambrada y se quedó mirando al suelo con lágrimas en los ojos. Bueno, los dos se quedaron callados un momento. De pronto Bruno tuvo una idea genial. Al no sé, dijiste que me parecería... Perdón, eh, jaca, gárate, te toca. Ja, 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 gárate, os toca a vosotros. Perdón, eh, jaca, gárate, os toca a vosotros. Porque me habían, ah, porque me habían afeitado la cabeza. Dijo, dijo Bruno, se tocó la, se, dijo Bruno, se tocó la, a la cabeza, el pelo todavía había crecido muy poco. Sí, sí, pero más gordo, contestó Samuel. Pues aprovechando que me padezco a ti. Y si tuviera también un pijama a las rayas, podría ir de visita al otro lado sin que, sin, perdón, sin que enterara, sin que enterara nadie, afirmó Bruno. Eh, ohmiguar, os toca a vosotros, Manuel. A final, en la página 123, donde pone Samuel sonrió de oreja a oreja. Samuel sonrió de oreja a oreja y el rostro se le alegró. ¿Está seguro? Lo haría, preguntó Samuel. Claro, sería una aventura estupenda, nuestra aventura final. Por fin, podría explorar, explorar un poco, digo Bruno. Y podría ayudarme a encontrar a mi padre, digo Samuel. Mónica, te toca a ti. Vale. ¿Por qué no? Daremos un paseo y veremos si encontramos alguna pista. El único problema es que necesitamos otro pijama de rayas, dijo Bruno. Eso tiene fácil arreglo. Los guardan en una cabaña. Puedo sacar uno de mi talla y traerlo. Entonces, tú te cambias y vamos a buscar a mi padre, dijo Samuel. Perfecto. Entonces, quedamos así, dijo Bruno. Nos encontramos aquí mañana a la misma hora, dijo Samuel. Procura no llegar a esta... Eh, me equivoco. Procura no llegar tarde esta vez. Y no te olvides del pijama de rayas, le contestó Bruno mientras se levantaba y se sacudía el polvo de la ropa. Aquella tarde, los dos niños se marcharon a casa muy animados. Bruno estaba feliz porque iba a tener una gran aventura. Por fin tendría la oportunidad de ver qué pasaba al otro lado de la alambrada antes de volver a Berlín. Samuel veía una ocasión para que alguien lo ayudara a encontrar a su padre. Para ambos parecía un plan muy sensato y una excelente manera de despedirse. Bien, Manuel, ahora vamos a hacer una pregunta sobre este episodio. Jesús, ¿qué te parece de que Bruno se vaya a Berlín? Hombre, si Bruno se va a Berlín y al padre no le deja normalmente, pues si él emprende viajar a Berlín, pues que se lo parece bien. Paqui, ¿qué tal te parece que Bruno, que Samuel, que le parece a Samuel de que Bruno se vaya a Berlín? Porque allí conocería gente nueva, allí conocería gente nueva y hablaría con ellos y todo eso. Jaca, agárrate, ¿qué te parece que Samuel no pueda encontrar a su padre? Me parece muy mal. Estaba de menos. Manuel, ¿qué piensas tú de que Samuel le dé un pijama de rayas a Bruno? Pues muy triste por el final que va a tener la historia. ¿Qué tal, Mónica, qué tal, qué te parece de que Bruno, de que los niños se marchen a su casa muy animados? Pues a mí me parece muy bien, porque van a vivir una gran aventura. Pues eso, pues ya hemos terminado de leer el episodio 17 del Niño de Pijama de Rayas. Voy a dejar de compartir pantalla en mi ordenador y os voy a decir la próxima fecha de Club de Lectura. La próxima fecha de Club de Lectura va a ser el 20 de julio, que es martes, a las 4 de la tarde. Vale, y ahí nos despedimos, ¿no? Sí, y de ahí ya nos despedimos, ahí ya vamos a terminar el libro. Los episodios 18 y 19, los dos últimos. Vale. No podemos. Vosotros no podéis. No. Empezamos en el episodio. Sí, os tendremos grabada la reunión y todo. Gracias. Sí, tío. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Esquerritasco. Antonio, me da pena la final, la conozco. Sí, sí. Por favor, nos desvelar el final para que la gente lo sepa y eso. No, no la digo. Eso es importantísimo, eso. Que ya se está acercando muchísimo el final y son los dos últimos episodios. No, no digo nada, no digo nada. Sí. Muchas gracias, Jaca Garate, por participar en esas sesiones del Club de Lectura. Nos vemos en septiembre. Vale. Sí. Sí. Nos vemos en septiembre para anunciar el nuevo libro del Club de Lectura. Vale. Sí. No, no. No vemos en martes. Sí. Nos vemos todos y todas el martes a las cuatro de la tarde. Vale. A la misma hora. Vale. Sí. Vale. Nos vemos. Hasta luego, Mónica. Rigo. Hasta el martes. 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 Hasta luego, Manuel. Hasta luego.